Hablemos de los vectores, un vector, un vector es un segmento de recta, segmento de recta dirigido, dirigido es decir que tiene, o sea, un vector, tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido en algunos libros, eliminan la parte de sentido y utilizan solamente dirección bien, eso es lo que es un vector, que es la magnitud, la magnitud es el tamaño vamos a ver, mira, un vector es algo así, un vector es algo así, donde, déjame borrarlo acá donde tú vas a tener acá, ese es el vector A aquí, si hacemos un ángulo aquí de este lado, una base así para hacer el ángulo ese ángulo va a representar la dirección, dirección, dirección entonces aquí, la medida que tiene ese vector va a ser igual a la magnitud o sea, la magnitud va a ser igual al vector A, pero con una barra así que es la magnitud, también se le llama longitud en algunos lugares también norma bien, tiene varios nombres y eso va a ser un vector, así con esa flechita se va a representar y el sentido hacia donde va, si va para acá o si va para acá en la parte del sentido, del sentido algunos libros optan por decir dirección un ejemplo, la misma dirección o dirección opuesta y eliminan la palabra sentido bien, entonces los vectores se representan con una letra mayúscula así y con una flechita encima, como si fuera un rayo así, pero también podemos utilizar la letra U V o V sin la flecha de acá, de lo que es un vector bien, entonces que sucede con los vectores un vector que sea así, de esta forma vamos a suponer, ese vector A tiene una magnitud de 3 unidades 3 unidades y tiene una dirección de 40 grados vamos a suponer si yo tengo otro igual así, que tenga, que cumpla con lo mismo otro vector o sea, este es un vector A este sea un vector B entonces yo digo que el vector A y B son vectores iguales o en otras palabras, paralelos paralelos bien ok otro puntocito que hay que tomar en cuenta es que los vectores nosotros lo vamos a utilizar bastante en este curso mira tú tienes aquí un vector el vector A y tienes aquí un vector el vector B ahí ambos tienen la misma magnitud y el mismo sentido eso quiere decir que son iguales ¿verdad que sí? pero vamos a suponer que no tengan la misma magnitud que sean diferentes aquí sin embargo tienen la misma dirección y el mismo sentido pero si tuviese el vector A así y el vector B así acá tienen entonces diferente sentido o dirección opuesta pero aquí tú tienes uno así y tienes uno para acá si este es A y este es B entonces los vectores tienen dirección distintas esa es la diferencia que hay o sea la conclusión un vector así con un vector así tienen igual dirección e igual sentido o dirección o la misma dirección simplemente si lo tenemos así tiene la misma dirección pero sentido contrario si tenemos una así y la otra para acá tienen diferentes direcciones esto tiene la misma dirección este igual sentido diferente sentido aquí es la misma dirección son distintas direcciones ¿ok? entonces nosotros tenemos que especificar ya tomando en esto que hay magnitudes magnitudes o cantidades que son escalares escalares y vectoriales vectoriales escalares simplemente un número un número y ya como un real como un ejemplo un número real es simplemente no hay que no hay que ponerse entonces aquí un 5 el número pi un 8 un 9 quinto cualquier número por ejemplo cuarta es tu cuál es tu masa o sea cuánto tienes de masa tu día yo tengo 150 libras simplemente ¿qué tiempo tú duras debajo del agua? yo duró un minuto y medio y ya un minuto 30 segundos bien pero en las vectoriales tienen que ver que tú tienes que mencionar la dirección y el sentido por ejemplo tú tienes que decir dirección tienes que hablar del sentido y tienes que hablar de el sentido está más escrito sentido y tienes que hablar también de la magnitud magnitud entonces por ejemplo cuando un avión la velocidad de un avión no simplemente va a tanta milla por hora no tú tienes que especificar hacia dónde va va de nueva york a santo domingo un ejemplo ahí tú tienes que especificar entonces cantidades que son escalar y otras son vectoriales escalar está en la distancia distancia acá acá está el desplazamiento en la vectorial desplazamiento aquí yo tengo lugar de distancia tengo la rapidez la rapidez aquí tengo velocidad aquí tengo el tiempo aquí tengo lo que es la aceleración aquí tengo también la fuerza aquí tengo la masa esas son cantidades escalar y estas vectoriales veremos más adelante porque una cosa y la otra por ejemplo aquí solamente necesita un número por aquí se necesita una dirección un sentido esas son las cantidades en este caso por bueno también vamos a a ver las operaciones 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 de vectores mira de vectores vectores hay que tener en cuenta varias cositas la primera es cuando tienen igual igual dirección igual dirección ya yo te expliqué lo que es igual dirección bien por ejemplo tiene una así un vector A y tiene un vector B que viene así contrario que viene contrario así entonces tú tienes este vale 3 U y este que sea 2 U que pasa cuando tú dices A más B A más B tú tienes que poner A sumar la B 3 U pero que pasa B es 2 U pero contrario hacia acá si aquí hay 3 aquí hay 2 quiere decir que termina ahí quien ganó de los 2 bueno el sentido de la A ganó y eso va a ser simplemente una unidad bien ahora que pasaría si me dicen A menos B entonces aquí yo yo explico concepto que dice que la resta se convierte en una suma más el opuesto del segundo vector del minuendo entonces aquí minuendo y sustraendo y sustraendo acá entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner el vector A que es 3 U entonces el opuesto de B es el negativo si ves un vector negativo ves el opuesto lo que hace que cambia la dirección o el sentido simplemente decir que yo voy a poner aquí en lugar de que siga para este lado lo que va a seguir para el otro lado entonces que me va a dar me va a dar un vector con 5 unidades esa suma bien entonces eso es respecto a esto bien entonces que sucede bueno tu tienes aquí 2 U 2 A si A es un vector que tiene 3 unidades entonces 2 A ese número se llama escalar escalar y esto es un vector entonces tenemos una multiplicación de una escala por un vector entonces tú tienes 2 A si A es 3 U tú lo que tienes que ponerla dos veces y que cuál va a ser resultado entonces ahí está A ahí está A dos veces entonces aquí va a ser 6 U es un vector de 6 U y va a mantener la misma dirección si si es un ejemplo 3 A negativo bueno ya tú sabes que A es 3 unidades y va hacia allá entonces si es negativo tú lo tienes que ponerlo contrario para acá 3 veces entonces eso va a ser igual a 9 U 9 unidades ok 9 U se van a hacer a la izquierda bien otro punto que hay que tener pendiente es que se utiliza mucho es que esto es norte sur este oeste normalmente o sea norte y sur son la misma dirección oeste y este tienen la misma dirección bien entonces cuando tengan diferentes direcciones ya es otro caso distintas direcciones direcciones cuando tienen distintas direcciones lo que se hace por ejemplo yo tengo el vector A que es 3 unidades y tengo el vector B que es 4 unidades entonces que pasa el vector B así tienen distintas direcciones que se debe hacer bueno para tu sumarlo como este es 3 unidades y A eso es el norte y este es el este para nosotros sumar eso cuando se dan así esos casos yo lo que hago es que pongo A y pongo B de esta forma y ahí formamos un ángulo de 90 grados o sea donde termina A empieza B entonces cual va si entonces hago así unifico todo y esta va a ser la resultante resultado entonces va a ser 3 aquí va a ser 4 entonces el teorema de Pitágora dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado entonces aquí lo que va a decir la resultante va a ser la C yo voy a decir C al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sea al cuadrado es igual a 9 más 16 C al cuadrado es igual a 25 porque no es maldición 25 C es igual a 25 entonces acá para eliminar ese cuadrado ponemos raíz cuadrada C es igual a 5 y esa va a ser la resultante 5 unidades eso ocurre cuando son cuando tienen distintas direcciones eso ocurre así pero hay otra suma que hay que tomar en cuenta bueno ya la demás suma la vamos a ver con un transportador con una regla mira la otra suma que toma en cuenta y en la siguiente vamos a suponer que tú tienes algo así vamos a suponer que esto sea un cuaderno cuadriculado aquí esto es un cuaderno cuadriculado para hacerlo más rápido aquí entonces yo tengo yo parto de aquí y digo 1, 2, 3 vamos a suponer que estoy aquí ahí entonces primero contamos hasta la derecha e izquierda eso me va a dar la primera componente que va a ser X y Y va a ser arriba y abajo entonces lo primero que empezamos es con la derecha esto va a ser vector A entonces yo voy a empezar o sea voy a empezar horizontal para llegar hasta aquí hizo 1, 2, 3 3 hacia la derecha y después 1, 2, 3 3 hacia abajo hacia hacia la derecha y hacia arriba van a ser positivo y hacia la izquierda y hacia abajo van a ser negativo entonces eso va a ser 3, negativo 3 si tenemos este vector aquí este vector llegó hasta aquí vamos a suponer hasta aquí contamos hacia horizontal 1, 2, 3 4 entonces 4 horizontal pero como como todo como contase a la izquierda lo voy a poner como negativo y luego de eso voy a decir cuando llego aquí no cuento ese 9 sino que digo 1, 2, 3, 4 4 hacia abajo que van a ser 4, 4 negativo entonces si estoy aquí un ejemplo y llego hasta aquí hasta aquí entonces yo lo que tiene el vector sea un ejemplo el vector se va a decir 1 1 hacia la izquierda que negativo 1 y 1, 2, 3 hacia arriba entonces la magnitud del vector va a ser negativo 1, 3 por eso es que hay vectores que aunque no estén en su forma estándar son iguales porque tienen la misma magnitud y mismo sentido es posible que yo tenga otro vector más acá que tenga la misma característica por ejemplo 1 y después 1, 2 y 3 aquí acá y ese vector es igual al vector C porque tiene la misma magnitud y mismo sentido bien pero nosotros podemos sumar también estos vectores vamos a hacer nuevamente nuestra rayita para tú buscas un cuaderno cuadriculado o una cuadriculada y lo puedes hacer por ejemplo yo tengo aquí toda esta rayita y tengo el vector A el vector A está aquí que está acá ahí y tengo el vector B que sería este este aquí entonces si a mí me dicen suma me voy a ponerlo bien A si a mí me dicen suma el vector A más el vector B que ya debo hacer bueno yo inicio con el A con el A vamos a inicio aquí para ver si me da aquí en el A inicio con el A el A me dice dos unidades a la derecha dos unidades a la derecha y después dos unidades hacia abajo uno y dos aquí perfecto y vengo aquí y lo pongo acá ya ese es el vector A el vector A es igual a dos unidades a la derecha y dos unidades hacia abajo ahora vamos a volver al vector B está aquí donde termina el vector A inicia el vector B entonces el vector B lo que hace que dice uno dos tres unidades a la izquierda vamos a ponerlo aquí esta unidad hacia la izquierda o sea todo aquí voy a decir uno dos tres y después dice dos unidades hacia abajo uno y dos aquí dos unidades hacia abajo aquí entonces aquí lo que hago es que uno está aparte acá ahora que pasa cuál va a ser el resultado de sumar estos vectores que tienen distintas direcciones bueno simplemente va a ser esta parte de aquí este vector que está acá que sale aquí va a ser la suma ese vector que va a ser el vector A más B pues el vector A más B va a ser este vector que resultó aquí quién es ese vector bueno vamos a analizar ese vector que está ahí quién es bueno A más B vamos a analizarlo A más B va a ser estamos aquí vamos a suponer que no hay más vectores simplemente existe ese vector que es A más B yo digo una unidad hacia la izquierda o sea negativo uno y luego que digo uno dos tres cuatro unidades hacia abajo o sea ese vector me da esa suma en forma geométrica ahora vamos a ver en forma algebraica cuando dice dos menos tres te da negativo uno y negativo dos y negativo dos te da negativo cuatro o sea que está que está bien se puede utilizar cualquiera de las formas para sumarlo bien entonces esa es la suma de vectores cuando lo hacemos así de esta forma nosotros podemos también utilizar otras metodologías para sumar estos estos vectores otro punto que nosotros podemos ver es la resta la resta es muy importante la resta la resta mira si te da un vector así y te dan otro vector acá mentira te dan este vector y te dan este vector si ese es A y este es B entonces tú lo que vas a decir vas a escribir vector A A menos B A menos B va a ser A menos B va a ser igual a A más negativo B eso quiere decir que yo voy a poner negativo B o sea que B está aquí entonces B B va a ser así de esa forma así quiere decir que va a partir aquí hacia acá entonces esa va a ser la resta bien de otra forma nosotros podemos ver que si nosotros estamos sumando A más B A más B el resultado de A más B después lo podemos coincidir aquí va a ser igual una recta paralela aquí que después vamos a ver esto aquí este es el método del paralelogramo ahora cuando nosotros lo hacemos así así entonces este es el método de triángulo esta va a ser la suma ese A y este B pero en la resta si tú tienes A aquí y A B acá A B en la resta si yo digo A menos B yo lo que tengo que hacer es trazar una línea y dejar que la flechita termine en la A A menos B va a ser la flecha terminando en la A ok así y esa va a ser A menos B si digo B menos A yo lo que tengo que hacer es que la flechita termine en la B ok entonces esa va a ser B menos A es importante tener esta parte muy ubicada la flecha